No tengo duda alguna, en el centro de esta discusión se encuentran las reformas estructurales que en este siglo revolucionaron a nuestro país y quienes la defendemos. Todo ello frente a los grupos que surgen abiertamente y quieren derrotarlas. Entendámoslo bien, lo que está en juego no es la numeralia electoral. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el proyecto de nación para el siglo XXI. Es esta y no otra la disyuntiva que debemos resolver los periodistas. ¿Claudicamos en el proyecto de modernización del país que nos propusimos o seguimos adelante? Gracias. 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 Gracias.